La disposición de la cocina se le da mucho tiempo creación de una cocina en una casa de campo usted puede dar a su imaginación total libertad la organización de una cocina en una casa de campo es necesario tener en cuenta algunas peculiaridades que afecta al interior la apariencia debe ser pensado de antemano hay tres factores que influyen significativamente en él los deseos de las personas hay Hay que tener en cuenta el estilo de vida de cada persona sus preferencias las mascotas desempeñan un papel muy importante un estilo determinado hay que tener en cuenta toda la habitación y la dirección de la cocina por separado esta parte se decora de forma diferente a toda la habitación el tamaño si tiene una habitación grande a partir de 30 metros cuadrados entonces es aconsejable realizar una fusión con el comedor si es pequeño a continuación ahorrar espacio para el comedor lo principal es que sea cómodo para cocinar coloque correctamente el fregadero los fogones y el frigorífico triángulo de trabajo el diseño de la cocina debe ser pensado de antemano tenga en cuenta algunos factores a la hora de organizar su cocina si tienes un espacio pequeño no ahorres demasiado espacio recuerda que necesitas moverte libremente en ella haz que sea lo más cómoda posible una isla de cocina puede ahorrar espacio al albergar la placa el fregadero la superficie principal y varios armarios pequeños la cocina debe ser libre y cómoda puedes contratar a un diseñador para que tu cocina sea cómoda y bonita se pueden utilizar muebles funcionales para ahorrar espacio ver también diseño del color morado en el interior de la cocina elegir una distribución una casa de campo tiene una gran ventaja sobre un piso una amplia gama de distribuciones cada una tiene sus propias características que sin duda debe conocer distribución abierta el diseño de la cocina en la casa de campo se distingue en este caso por la división de una habitación en varias zonas cocina salón y descanso puedes dividir las zonas con la ayuda de una barra de bar una forma bonita y práctica a la vez un tabique o una especie de isla de cocina esta distribución es ideal si desea combinar la cocina con un comedor o una sala de estar habitación estrecha y larga es necesario utilizar auriculares de hasta 40 centímetros que ocupen el mínimo espacio es mejor utilizar colores claros añaden visualmente más espacio la disposición de los muebles se elige en fila simple o doble cerca del comedor pon una ventana grande la distribución de la cocina debe pensarse de antemano al crear la distribución de la cocina ten en cuenta el estilo de vida de la familia preste atención a la planificación del espacio de tipo abierto al elegirlo piense de antemano como delimitará las zonas funcionales para una casa de campo lo ideal son barras o islas con fregadero y fogones queda muy bonito y cocinar será cómodo la zonificación de la cocina es una etapa importante si la habitación es lo suficientemente grande puedes crear una zona de relax las barras de bar encajan perfectamente en el interior de las cocinas ver también cómo puede ser el diseño de un estudio elegir un estilo las cocinas varían mucho la libertad de elección complica la tarea de los propietarios a la hora de decorar una vivienda recuerde que cada dirección tiene sus propios matices por lo que la elección es limitada el interior de la cocina de una casa de campo puede tener los siguientes estilos a menudo se elige para decorar toda la vivienda por lo que la cocina combinará perfectamente con otras habitaciones incluido el comedor elegir para el diseño de materiales naturales madera piedra y otros cada vez es más popular en nuestro país la orientación rural es ideal para una casa de campo sólo se utiliza el mobiliario necesario equipo de cocina accesorios y acentos de dirección rural se añaden necesariamente un tipo relativamente nuevo que se considera el más natural se utiliza madera sin tratar mucha piedra y superficie rugosas rústico es lo más parecido al campo pero más adecuado para los amantes de la naturaleza y la caza no se utilizan utensilios lujosos colores vivos adornos uno de los tipos más acogedores suele elegirse para crear un hogar familiar confortable es adecuada para una habitación amplia y luminosa se utiliza colores claros elementos textiles pocos utensilios de cocina etcétera permite crear un espacio confortable utilizando sólo los muebles necesarios utiliza iluminación multinivel mucho blanco diluyéndolo con negro y gris decoración mínima en las ventanas y paredes las vigas son adecuadas para el interior de la cocina se adaptan a cualquier orientación sólo antes de que necesitan para decorar elija un estilo en función de sus preferencias personales el estilo clásico es la elección más común ver también cocina en casa diseño para diferentes distribuciones cocina rústica tiene otro nombre país para una estructura de madera es ideal ya que es una estilización de las tradiciones de diversos pueblos en esta forma incluso se venden una gran cantidad de islas de cocina para crear un interior y dividir la sala en varias zonas importante país tiene varias variaciones a la vez si decide combinar con la sala de estar en este estilo decorar toda la habitación por lo que no hay disonancia cuando acabes la cocina utiliza materiales naturales el diseño de estilo rústico es más adecuado para las casas de madera recientemente se ha puesto de moda llevar a cabo el diseño de la cocina en una casa de campo al estilo del country americano para ello siga las siguientes reglas la decoración no debe ser mucha madera natural el uso de diversas piedras colores de las paredes lo más cerca posible a lo natural el uso de vigas de madera se pueden decorar utilizar la menor decoración posible el estilo rústico es perfecto para la cocina de una casa de campo se recomienda utilizar madera natural en el estilo rústico si tienes muchas ventanas decora en dirección rusa se asemeja al campo con mucha madera y textiles los colores utilizados son los siguientes rojo vivo y blanco con el blanco hay que tener cuidado porque cocinarás comida y es muy fácil ensuciar las paredes durante este proceso no hay que evitar las motas de color negro pero no deben ser muchas puedes añadir elementos de estilo folclórico ruso como samobares o vajillas de barro y otros utensilios de cocina no es difícil crear un diseño de estilo rústico el uso de blanco en el interior de la cocina trate de tener cuidado las paredes pueden ensuciarse fácilmente ver también cuál es la diferencia entre un frigorífico empotrado y uno convencional qué matices hay que tener en cuenta ya has aprendido casi todo lo que necesitas para diseñar el interior de la cocina sólo queda conocer los matices del diseño el uso de vigas de madera para la cocina es definitivamente vale la pena utilizar vigas que se ven muy bien en el techo también son adecuadas si desea dividir la cocina y el salón la textura natural puede añadir sofisticación iluminación un gran número de ventanas evita problemas con la luz natural si desea utilizar luz adicional una luz brillante es adecuada para la zona de cocción y una luz tenue para la zona de comedor debe haber suficiente luz en la cocina puedes utilizar una luz suave para la zona de comedor y una luz brillante para la zona de trabajo diseñe su cocina según sus preferencias personales debe diseñar su cocina según sus gustos utilice cualquier orientación y distribución es interesante añadir mucha decoración sólo asegúrese de que no interfiera con usted en el artículo se ha enterado de un montón de ideas sólo queda utilizar correctamente la información recibida y y y y y